Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jennifer Araya, psicóloga clínica y magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar. Postitulada en psicopatología infanto-juvenil, diplomada en evaluación de psicodiagnóstico en niñas, niños y adolescentes y diplomada en psicoterapia infanto-juvenil. En esta oportunidad impartiré los cursos sobre primeros auxilios psicológicos profundización en niños, niñas y adolescentes, el cual tiene como objetivo proporcionar a los participantes herramientas avanzadas y aplicables en un contexto de emergencia, con el fin de poder otorgar una ayuda oportuna, respetuosa e eficiente a pacientes infantos-juveniles que han experimentado una situación traumática o de crisis.